Baila sobre fuego, en la espalda fuego, no me quemará, no me encendiará. Juegan con el fuego, risa sobre fuego, no se quemará, no avanzará. Juegan con el fuego, risa sobre fuego, no se quemará. Baila sobre fuego, no se quemará, no se encendiará. Sobre el agua fuego, aire, sol y fuego, no se quemará, no se apagará. Música 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 Música